Hola, aquí estamos hoy en la viña de Columbine Vineyards. Estamos aquí con la contratista Jazmín Quintanilla, que es dueña de la contratista Jazmín. Hola Jazmín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estamos aquí. ¿Qué es la uva que están ahorita empacando? Adam King. ¿Y cómo les ha ido la cosecha este año? Muy bien, gracias a Dios nos ha ido bien este año. Aquí estamos dándoles uvas bonitas. Perfecto. Este año nos ha ido muy bien, la uva ha estado muy bonita. La gente está toda contenta con su cosecha. ¿Y cuál es tu favorita parte de trabajar con Columbine Vineyards? Cada año aprendimos, cada año tenemos algo nuevo y pues todos los días es algo nuevo, algo diferente, no es la misma rutina. ¿Y qué es lo que más, lo que es más agradable de trabajar con ellos? Pues el personal, todo. ¿El personal? Sí. ¿Cuántos años tienes ya trabajando con ellos? Tres años. Perfecto. Queremos darte las gracias por estar trabajando con nosotros ya por los tres años que tienes y también darle gracias a todos los empleados que nos han hecho esta cosecha tan abundante. Muchas gracias por todo, Jasmine. Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!